Ya sé que siempre digo ojo, pero esta es ojo de verdad. Google la quiere romper con lo que sería el dios de los smartphones. Además, con la mejor cámara en un móvil y un diseño del futuro, al menos en uno de ellos. Vamos a tener que conocerlo a continuación. ¡Comenzamos! ¡Hola, Tecnonautas! Ana, por más que nunca confiaste en él, yo siempre dije que los Google Pixel iban a ser los mejores y ahora se viene, se viene de verdad. Perdona, Martín, ¿qué tengo en mis manos? ¡Mi bebé! ¿Quién te lo recomendó, Ana? ¿Quién te lo recomendó? ¡Mi bebé! Estabas que no cagabas con el OnePlus y ahora te venís a hacer la Google Pixelera, por favor. Sí, señores, el móvil de Ana se renueva y ojo porque esta vez tiene una pinta bárbara. Estamos hablando del Google Pixel 2 y Google Pixel 2 XL, que ojo porque a pesar de que dice Google que los hacen ellos, en realidad no los hacen ellos, lo hace por un lado HTC, el más pequeñín, y el más grande lo hace LG. Y además son muy distintos entre ellos dos, ya decíamos antes que por lo menos uno de ellos tiene un diseño más futurista. Pero ¿sabes quién se va a sentir distinto, Ana? El que se gane el iPhone 8 que estamos sorteando. Te dejamos el link para participar en la descripción y ya sabes, suscríbete y campanita. Que se vienen más sorteos y de los buenos, ¿eh? Y empezamos a hablar del cuerpo, pero empezamos por la parte de atrás y tenemos que decir que son muy parecidos al modelo anterior. Sí, tiene una diferencia y es que la parte de cristal o llámalo de como quieras porque no sabemos bien qué material es, no cubre el sensor de huellas esta vez. Y entre los dos modelos hay una pequeña diferencia con respecto a la posición de la cámara. Pero Martín, ¿a ti qué te gusta tanto de hablar del cuerpo y todo eso? Yo me paso a la parte delantera. ¿Vos preferís la parte delantera o nada, eh? A la cara, a la cara. Te voy a hablar de la cara y es que hay uno de los dos que tiene bastante frente por arriba y por abajo, pero sin embargo el otro, el XL, tiene unos marcos muy reducidos y es un diseño bastante parecido, yo diría, que al LG V30. Digamos que uno tiene entradas y el otro no, ¿no? Y ojo porque en los dos terminales vamos a ver que tienen altavoces por arriba, por abajo, estéreo. No es que el que decís que por lo general que tiene muchos marcos, pero tiene altavoces, no. Los dos tienen altavoces frontales por más que tenga uno casi todo pantalla porque esa es una de las grandes novedades del XL2. Y ya que estabas hablando de altavoces, los dos vienen sin jack para auriculares, eso sí nos vendrá con el adaptador para poder ponérselo, igual que hacen con los iPhones, vamos. Además vienen con una novedad así en cuanto a su estructura y es que son estrujables, digamos. Y achuchables, los puedes ahí achuchar como si estuvieses en una noche solitaria y todo eso, coges el móvil y lo empiezas ahí a apretujar. Exactamente, lo mismo que tenía el HTC U11, lo vamos a encontrar aquí, pero quizás para una función un poquito distinta. Y Martín, mucho hablar de la cara, del cuerpo, de la parte posterior y todo eso, pero aún no hemos hablado de la pantalla, fundamental porque es una de las grandes diferencias entre uno y otro terminal. El pequeñín, el chiquitito de los dos, 5 pulgadas, pantalla P o LED, Full HD, en este caso con Gorilla Glass 5. Y con Marcos, y con Marcos, Ana, con entradas, como ya dijimos, el fabricado por LG tiene una pantalla de 6 pulgadas, pero no solamente aumenta en cuanto a esto, sino también en cuanto a resolución, estamos hablando de 2K, mantiene también el P o LED y vamos a ver que tiene Gorilla Glass 5 y una proporción de pantalla de 18.9. Y además viene sin Marcos. Y ahora vamos a hablar del software, lo que lo diferencia a los pixels de todos los demás, que hace que se sienta muchísimo más rápido, más actualizado, que realmente se sienta como una bestia en la mano. Estamos hablando de que va a venir con Android 8.1 Oreo y también vamos a ver que viene con una diferencia, porque la barra superior, esa que nunca nadie usa porque está muy arriba, se dieron cuenta, la bajaron, pero la pusieron en una situación un poco rara, como que está todo medio apelotonado entre los botones clásicos de manejo del Android y también los accesos a las aplicaciones más usadas, ahí en el medio. Además, en la parte que queda virgen ahí arriba ponen una nueva función llamada Glance, que básicamente es que te va a ir dando notificaciones de cosas como, por ejemplo, en el calendario que tienes previstas o información de tráfico y demás, que Google considere que son las importantes para tenerlo ahí siempre visible. Otro detalle importante es que cuando tengamos la cámara podremos enfocarla y hacer clic sobre ese objeto y Google nos va a ofrecer todo tipo de información sobre lo que está viendo. Tanto es así que esta información es tan acurada, ¿cómo se diría en castellano acurada? Acertada, Ana. Eso. Que sea semeja a la de los humanos. Sí, 95% de acierto y esta función se llama Google Lens. Pero no solamente eso, por ejemplo, cuando estemos escuchando música, Google también va a reconocer la canción que estemos escuchando y automáticamente nos va a dar información sobre ella. Y entramos a hablar de palabras mayores. Bueno, pues estoy hablando de la supercámara de estos Pixels que si la del año pasado ya nos enamoró, la de estos puede ser una auténtica locura. DXOMark le ha dado una puntuación de 98 puntos a la del año pasado, sacó un 89. O sea que es casi perfecta por lo que dicen. Recordemos que DXOMark es una de estas empresas que se encargan de calificar a las cámaras de distintos dispositivos. Y en este caso, vamos, estamos a dos puntitos de la perfección. Yo eso lo quiero probar, pero ojo porque va a ser una sola cámara, no se sube a la tendencia del mercado que todos ponen dos cámaras. Dicen que no las necesitan porque van a tirar básicamente de software para hacer que las fotografías sean casi perfectas. Estamos hablando de que la cámara trasera va a ser de 12 megapíxeles con focal 1.8, mientras que la delantera va a ser de solamente 8. Pero ojo porque más adelante hay cosas que contar con respecto a esto. Además nos dicen que va a tener un mejor rango dinámico, más detalle, mejor definición, HDR+, y importantísimo Martín, ¿qué es eso que estás haciendo así? Sí, porque algo que siempre ruego en cuanto a los smartphones de alta gama es que me vengan con estabilizador óptico. El estabilizador electrónico es ese que se hace un poco por software, que no está nada mal, pero en determinados momentos hace extraños. El óptico hace que el movimiento sea mucho más fluido. Y en este caso van a mezclarlos para conseguir que la imagen sea totalmente estabilizada. Y lo que muestran es impresionante. Y que no venga con doble cámara no imposibilita que tenga un genial modo retrato. Lo van a hacer, como ha dicho antes Martín, mediante software. Machine Learning le llaman a Ana, esta gente de Google. Lo que no puede hacer mediante hardware lo hace por software. Lo que no es físico lo hacen por amor, Ana. Entonces lo que vamos a poder hacer acá es exactamente el mismo efecto, pero dicen que es mejorado incluso que las otras empresas. Eso lo tendremos que comprobar, pero bueno, de Google la verdad es que no vienen fallando demasiado. Y podremos tener modo retrato no solamente en la cámara trasera, sino que también en la delantera. ¡Ojo! Y otro detalle importante de esta cámara es que además Google, si compramos este terminal, nos va a dar almacelamiento casi ilimitado para guardar nuestras fotos y nuestros vídeos. No casi Ana, no casi ilimitado, siempre y cuando estés dispuesto a entregarle todo tu patrimonio fotográfico a Google. Y la cámara da mucho para hablar, también se sube al carro de realidad aumentada. Básicamente lo que quieren hacer es que podamos clavar, por ejemplo, stickers animados en nuestra cámara y que interactúan no solamente con el entorno, sino también entre los distintos stickers. Por ejemplo, hay alguno de Stranger Things y también se vienen algunos de Star Wars que, bueno, según mostraron en la presentación, tiene pinta de ser divertido así para pasar el rato. Por el resto, excepto por la batería, nos vamos a encontrar con las mismas especificaciones Snapdragon 835, 4 GB de RAM, 64 o 128 de almacenamiento no expandibles con SD y en cuanto a la batería, 2700 mAh y 3520. En cuanto a los extras, recordemos que son los mismos en uno y otro terminal, tenemos el lector de huellas trasero Bluetooth 5.0 y esto es importante y está muy bien. Además, vienen los dos con el Apti Edge, este que os hemos hablado antes, eso de que se estruja y se abre en distintas aplicaciones, como por ejemplo el Google Assistant o la cámara. Y también viene con compatibilidad con S-SIM. USB-C, ojo porque a diferencia del antiguo Pixel, este viene con protección contra el polvo y el agua y P67 no es la máxima, pero está bastante bien y carga rápida. Y ahora, importante, porque si te lo querés comprar tenés que saber el precio, estamos hablando de que el pequeñito va a valer 649, mientras que el Pixel 2 XL va a valer 849. Pero ojo, porque se va a conseguir esta vez en España, Ana, eso es una muy buena noticia, recordemos que este no se conseguía así normalmente, pero la mala es que va a valer bastante más. 959 euros, como me duele el culete, Ana, por favor. Pero Martín, aclarar bien, el Pixel 2 no va a estar disponible en España, el pequeño no va a llegar, solamente va a llegar el grande y decir que ya está disponible para pre-reserva, pero prepara billetes. Este móvil promete demasiado, quizás pocas cosas podemos criticarle, quizás la falta de jack para auriculares o la falta de Google Assistant en español, pero ojo, me imagino que cuando salga en España ya lo van a incluir, obviamente. También hay gente que puede pensar que el diseño es muy feo, pero señores, el que se compre un móvil por el diseño, por lo bonito que es, le pego un de estos, mira, me voy a su casa y le pego un clatayota, así, como a Martín. Pero si yo no compré uno, por lo bonito que es. Lo que importa, como siempre, es el interior, lo que importa es el interior. A mí me gusta el diseño, me parece distinto, diferenciador. Y otra crítica que pueden hacer, me suena ya hasta aquí, hasta un mail, mira. ¿Qué nos mandaron? No sé, no sé. Hay tantos mail pendientes de leer que no sé. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que otra crítica que le pueden hacer al terminal es que no viene con doble cámara. Pero a ver, te ponen el modo retrato y en teoría es bueno, pues entonces, ¿qué más quieres? Bueno, está bueno siempre poder encuadrar así más cerca lo que tenés así un poco lejano, pero claro, nosotros siempre decimos mejor una cámara muy buena que dos mediocres. Así que también vamos a perdonarlo en este caso. Todo queda pendiente de review, así que lo que tienes que hacer es suscribirte y activar la campanita para que te avisemos cuando colguemos ese video y otros más. Nada más, nosotros nos vemos en el próximo video.